Nueva Vaina DJS DJS Mami, que en la calle prime remolón. ¿Quién? 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 Cante, 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 cante. Ven, ven, ven si tú quieres cógeme. Quiero el delincuente que me pone demente. Delincuente como yo, verdadero con piquete. Ven, ven, ven si tú quieres cógeme. Cante, tiguerón así que tú lo quieres. No queremos gente con rabia dramatizada. Tú quieres ser tigre a la mala repas. Tú quieres ser tigre a la mala repas. Tú quieres ser tigre a la mala repasete. Delincuente como yo, verdadero con piquete. Pichete, piquete, 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 piquete Vamos a chulianos, vamos al traco, hay un agoriano, vamos de graciano Tu estás fría porque tu estás cabana, tu estás fría porque tu estás cabana Yo he destacatado y yo quiero par de cuero. Tú estás frío porque tú eres un cuero. Tú estás frío porque tú eres un cuero. Para, quiero, 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 quiero baby. Para, 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 para baby. T disgusto tu loco tron, loco tron, loco tron. El morenito mami que se viste como un cocolón ¿Quién? 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 El morenito mami que en las calles prive el remolón ¿Quién? 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 Canten, 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 canten Si tú quieres cojerme Quiero el delincuente que me pone de mente Delincuente como yo, verdadero con piquete Si tú quieres cojerme Delincuente como yo, verdadero con piquete Nueva, nueva vaina DJ Scott El swag El piquete Es una pinza ¡Mexe face! ¡Mexe face! Piquete, 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 piquete ¡Suscríbete al canal!